Ya comenzará la gente, aquellos octavos de final Decida que nunca se entendía, y no nunca se abandona Y no ha seguido, feliz de la subvención Y no traje a todo lo que hay en el dios Y no traje a todo lo que hay en el dios Decida que nunca se abandona Y no traje a todo lo que hay en el dios